El encantamiento de la bella durmiente se hizo presente este fin de semana en la gran sala del teatro de la ciudad en Monterrey, en el estreno de la temporada otoño 2015 del ballet de Monterrey. El escenario se convirtió en un palacio donde aparecieron las hadas y los miembros de la corte en la vistosa producción de la compañía regia que celebra su 25 aniversario. La velada fue engalanada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que bajo la batuta de Gordon Campbell Pichard sumó belleza al espectáculo. La propuesta coreográfica respeta la estructura original de Marios Petipa, pero se suma el toque del argentino Jorge Amarente, director artístico de la agrupación, al agregar al desempeño técnico una serie de movimientos de brazos, torsos y cabezas que caen más en el estilo moderno. La primera bailarina regia Katia Carranza, como Aurora, y el bailarín principal el cubano Serafín Castro, como el príncipe de Sire, lograron transmitir el romanticismo de la obra compuesta musicalmente por Chaitovsky. La escenografía, creada por Jorge Gallardo, fue vistosa y logra adentrar al público en el contexto de la historia, junto al vestuario lleno de colorido. La producción cumple su objetivo, pero pudo haber sido más explotada con una mayor tarea escénica, reportan periodistas. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas. La producción cumple su objetivo, pero pudo haber sido más explotada con una mayor tarea escénica, reportan periodistas.